Música Muy bien chiquillos de Life Factor En estos momentos nos encontramos con una cara Bastante importante para Nintendo en Latinoamérica, como gran fan Esperamos que nos ilumbre con su información Y con todo lo que nos pueda ofrecer Acerca de lo que se viene en Nintendo para Chile Señor, si se pudiera presentar Para la cámara y para los fans Por supuesto, soy Bernardo Guzmán Blanco Soy subgerente de Relaciones Públicas de Eventos Para Latinoamérica de Nintendo Y gracias por estar aquí en FestiGames con nosotros A nosotros es un gran placer que nos hayan invitado Y nos sentimos honrados de estar con una gran cara Con todo el equipo que hace un gran trabajo Para traernos los juegos de Nintendo a nosotros Díganos, ¿cuál ha sido uno de sus juegos de Nintendo favoritos? Pues ahorita lo que estoy esperando Anciosamente que venga Super Smash Bros Porque cada vez que lo juego, de verdad que me cuesta mucho Soltarlo Vienen dos este año Viene Super Smash Bros. para el interior 3DS El 3 de octubre y viene Super Smash Bros. para Wii U Ya para fin de año Y de verdad que como A mí me encantan los juegos de acción Me encantan los juegos de pelea Y Super Smash Bros. es el único juego Que te permite hacer eso con los personajes de Nintendo Y otros personajes como Pac-Man Como Mega Man en un mismo juego Así que ese juego en específico Ambas versiones me emocionan mucho Primera vez que tienes Smash del lado de Wii U Primera vez que lo tienes en HD Puedes jugar con los controles GameCube Porque va a venir un adaptador Para conectar tus controles de GameCube Y poder usarlos con el Wii U La primera gran novedad es esa Que no viene uno sino dos Smash Uno que viene portátil Y uno que viene para Wii U Y atado un poco a la parte del Smash para Wii U Vienen las figuras de Amiibo Que no sé si viste en E3 Pero revelamos que por primera vez Vamos a hacer figuras tipo Toys to Life Como otros juegos de ese segmento Son Skylanders o Disney Infinity Figuras que puedes usar con Mario Kart Con Mario Kart 10 Con Yoshi's Woolly World Con Captain Toad, Treasure Tracker Entonces una misma figura Te sirve con varios juegos Y tiene funciones distintas en cada juego Entonces es como otra dimensión más Para los juegos de Nintendo Y para los fans de Nintendo Para aprovechar Inclusive Según entiendo Puede registrar los datos del juego De un jugador Onda como un personaje Que va subiendo de niveles Y va adquiriendo poderes más personalizados Por ejemplo En el caso de Super Smash Brothers El Amiibo es tu amigo dentro del juego ¿Qué puedes hacer con un Amiibo en Super Smash Brothers? Te puede acompañar para Por ejemplo Usarlo para entrenar Competir con tu Amiibo Pero también puedes pelear contra tu Amiibo Tu Amiibo te puede ayudar En combates contra tus amigos Y si tienes un amigo Que también tiene un Amiibo Puedes llevar tu Amiibo A casa de tu Amiibo Poner tu Amiibo en su Wii U Y luchar contra el Amiibo de tu Amiibo Dos contra dos Pues de verdad Es tu compañero dentro del juego Mientras más lo usas Sube de nivel Adquiere habilidades Va haciéndose cada vez Más fuerte Más inteligente Y así te puede ayudar O te puede retar De forma cada vez Más compleja Sobresale Sobre algo que hayamos visto antes Es algo bastante único Y le da ese toque también Que tiene Super Smash Bros Que el concepto original del juego Como se sabía Eran figuritas que están peleando Como juguetes Y ahora Ver el juguete en sí Tener la estatuilla Es algo glorioso Yo quiero coleccionarlo ¿Tienen alguna fecha de llegada Los Amiibo? Con Super Smash Brothers para Wii U Que ya está pautado Para fin de año ¿Qué le parece la recepción de Chile Hacia Nintendo? Mucha pasión Mucho amor por la marca Por los juegos Hay una fila de verdad Impresionante De personas que quieren jugar Super Smash Bros Afuera del stand Y de verdad que los fans Que estén en Chile Que todavía no hayan venido A FestiGames Aprovechen y vengan Que quede un día más Para que vengan a jugar Smash Es tan importante para nosotros La fanaticada chilena Y este evento en particular Que FestiGames Es el primer evento En toda América Latina Donde Super Smash Bros Ambas versiones Y Bayonetta 2 Y Hyrule Warriors Y Captain Thor Están jugables por los fans Acerca de Hyrule Warriors Ahora que salió al platillo ¿Qué nos podría comentar Acerca de este videojuego? Nunca hemos hecho Un juego de acción De ese tipo En el mundo de la llena de Zelda Es una combinación De la dinámica De Dynasty Warriors Con el mundo de la llena de Zelda Y los personajes Que lo hicimos en colaboración Con Tecmo Koi Que son los creadores De Dynasty Warriors Entonces en este juego Tú puedes controlar Tus personajes favoritos Como Link Zelda Midna Impa Y muchos más Y enfrentarte contra ejércitos enteros Y defender O conquistar territorios Dentro de un mundo inspirado En Hyrule Y los mundos de The Legend of Zelda Compilaron La mayor parte De personajes Del universo de Zelda En un solo juego De Hacker Slash Y se ve bastante impresionante Tuve la oportunidad De probarlo Y me encantó No, de verdad De verdad que hay una Una gama muy Como dices Hay muchos personajes Favoritos de los fans Que querían poder jugar Que antes no eran jugables O no de esa manera Y primera vez Por ejemplo Que la princesa Zelda Tiene un rol tan protagónico Tan activo De hecho Hyrule Warriors Es la primera vez Que la princesa Abre un cofre Y saca un tesoro Ella misma Fue un momento Bastante Bastante chocante Para nosotros Estamos acostumbrados Que al ser una princesa Solamente la hemos visto Peleando Super Smash Bros Pero al verla ya en acción En un juego de la misma Línea de Lens Of Zelda Es un cambio radical Algo que nos ofrece Un toque fresco Hacia Nintendo Ahora ¿Cómo ve el mercado chileno De aquí al futuro? Pues Viendo como están las cosas De acá De verdad que Como te dije Hay mucho entusiasmo Mucha emoción Esperamos Y Esperamos que los fans chilenos De verdad Se entusiasen Por lo que están viendo Y que prueben Smash Que prueben Hero Warriors Que prueben Bayonetta Que vean que hay un juego Para todo tipo de fans Sea en Wii U O sea en Nintendo 3DS Para nosotros Lo que nos importa Es traer esos juegos Que los fans están buscando Y que se diviertan La misión de Nintendo Es sorprender Es deleitar Para poner una sonrisa En la cara a la gente Y para nosotros Esa es la misión Que tenemos para Chile O para cualquier país También Una última duda Sobre Pokémon Porque también Quisiera mencionarlo ¿Qué nos podría adelantar De Pokémon Arpa Rubí y Zafiro? Pues Como dijiste Viene un nuevo juego De Pokémon Que es Pokémon Bueno Dos nuevos juegos de Pokémon Si te quieres poner técnico Serían casi tres ¿Por qué? Porque Pokémon Rubí Omega Y Alpha Zafiro Vienen Antes del fin de año Pero también Viene Pokémon Ahora Academy Para quienes quieren Aprender a dibujar Pueden hacerlo a través De lecciones Que usan los personajes De Pokémon Para aprender a dibujar Entonces tienes Varios juegos de Pokémon Que vienen Para los fans De esa serie Como dijiste Pokémon Rubí Omega Y Alpha Zafiro Se desarrollan En la región Joven Pero traen Ese estilo gráfico De Pokémon X Y Pokémon Y Y refrescan Toda esa región Refrescan Todos los Pokémon Que conociste De esa región Y con novedades Por eso estamos Viendo Mega Evolución Dentro de la región Joven Por primera vez Entonces Va a ser familiar Para quienes ya jugaron Perdón Zafiro y Rubí Pero también va a resultar Muy nuevo Porque la historia Es distinta La parte gráfica Es totalmente distinta Y hay novedades En las evoluciones Y lo que puedes hacer Con los Pokémon Que no estaba En la versión anterior Entonces algo nuevo Para el fan de Pokémon Sea nuevo O sea de toda la vida Señor Permítame ahora Quitarme mi guante Y estrechar su mano Y quiero agradecerle Los momentos para Life Factory Sus palabras ahora Para toda la gente Que lo ve en la casa Si pudiera decir Unas últimas palabras Para los fans Que lo están oyendo En este momento ¿Qué podría decirles Para motivarlos? Primero gracias a ti Y un cálido saludo A todos los fans De Life Factory De verdad Espero que estén En FestiGames Y se estén divirtiendo Prueben Smash Y esperamos Que se diviertan Y que sonrían LifeFactor.cl Adelante estudios